Abogado, ¿qué posibilidad hay de cerrar caso en corte entre con parol de 60 días cambiado a I-220A? Estoy en San Antonio, el juez Eric Tejena, ¿aceptan las mociones con parol de 60 días? ¿Hay que aplicar al I-485 primero ante la moción al juez? Mira, es una interesante pregunta. Parol de 60 días, no importa que te dieron un I-220A, usted tiene parol. Aunque te lo den por un día, al año y al día vas a aplicar a tu residencia. Ahora bien, estás en corte, tienes que cerrar el caso. Hay ciertos jueces, hay ciertos jueces, y él pone un juez, el juez Eric Tejena, ¿aceptan las mociones con parol de 60 días? ¿Hay que aplicar a la residencia? Interesante, hay ciertos jueces que te dicen, aplícame a la residencia para después yo cerrar del caso. Pero yo no puedo aplicar a la residencia porque inmigración me va a decir, tu caso está en corte. En ese caso, lo que hacemos, nosotros esperamos que esté la fecha del año y del día, y ahí argumentamos que la persona no puede aplicar con inmigración porque la jurisdicción la tiene en la corte. Ojo con eso, porque me han llegado a ver casos que la persona aplicó y perdió su dinero. Claro, y se hace entonces esa moción al juez para que entienda por qué hay que aplicar porque USCIS no tiene jurisdicción. Exactamente, Daniel. Casi, casi te tengo aquí tu escritorio. No, 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 no. Déjenme aquí tranquilo. Eso es muy complicado. Lo otro es que, evidentemente, no sé si es su estrategia legal, hay abogados que prefieren que sea el juez el que tenga el poder sobre la residencia porque hay un mayor control. Con USCIS se puede demorar mucho más. No, 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 no. Pero si yo acabo de recibir una residencia, Daniel, en tres meses, ajuste cubano. Ojo, no quiero ahora, no quiero que la gente crea que son tres meses. En ese caso, me llegó en tres. Ahora tengo una cita para agosto 22 que le hicimos en abril. Mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses. Eso está súper rápido. Eso no es verdad. Los jueces, acuérdate que están muy cargados. Vamos a suponer que me den una cita para el año que viene. Imagínate. Y Daniel Bringer. Hola, Daniel y abogado. Una persona que entró con IDO 20A en el 2022. ¿Podría pedir cierre de caso? Porque he oído que lo que entramos en esa fecha somos prioridad de deportación. Ok, la tercera prioridad. Vamos a decir la prioridad de deportación. Número uno. Número uno. Seguridad nacional. Número dos. Aquí también creo que por aquí en este excelente artículo de Noticias Univision aparece. Mírenlo aquí. Me pusieron allá a mí en lo último donde ya casi no se lee. Gracias, Daniel. Gracias. Dice claramente. Primera prioridad. Amenaza a la seguridad nacional. Segunda prioridad. Amenaza a la seguridad pública. Y tercera prioridad. Amenaza a la seguridad en el borde. Personas detenidas en el borde o puerto de entrada, tanto de entrar de una manera ilegal o personas detenidas en los Estados Unidos después de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos después de enero de noviembre primero del 2020. Esa persona tiene un i220A. Esa persona fue procesada. Esa persona está liberada y está esperando un proceso, proceso. Entonces, hasta que usted no termine su proceso, no creo que ellos van a venir ahora a detener a nadie porque usted tiene el derecho a hacer su proceso. Entonces, si no tiene fecha de corte, usted está esperando una fecha de corte. Esto se refiere a personas que se encuentran aquí que no tienen ningún tipo de proceso. También las personas que tienen orden final de deportación. Esa es una realidad. Sí, y yo les he explicado, abogado, que al final la deportación a nadie van a deportar de los Estados Unidos. Si usted no firma su deportación voluntaria o tiene una orden final firmada por un juez. Sí, un segundito. Dame un segundito que tengo que. Y hemos perdido al abogado momentáneamente, pero como ustedes estaban escuchando, estamos hablando de este tema de cerrar los casos, cómo está funcionando esta buena noticia que hay para las personas tras este fallo de la Corte Suprema y que el gobierno de Biden revive el cierre administrativo de deportaciones, lo cual significa que toda persona que esté en un proceso de deportación puede solicitar cerrar su caso. Y eso es una buena noticia. Ha vuelto aquí el abogado. Cuéntame. Así mismo es. Pero como estamos hablando, si la persona tiene ese I-220A y pide el cierre de su corte, obviamente no creo que sea una prioridad de deportación. No lo creo, porque es que ha sido una persona que ha sido inspeccionada y ha sido liberada con I-220A. Eso no debe haber temor, que era lo que argumentábamos cuando iba a entrar en vigor la ley de inmigración de la Florida. Entonces, ojo ahí, esperar su caso y si el I-220A eventualmente se determina que es un parón, entonces la persona se va a poder beneficiar. Si no, va a tener que perder su asilo. Abogado, algo que hemos usted y yo hablado en Noticias 23, la reunificación familiar para cubanos. ¿Qué se sabe? Ellos se sienten olvidados, se sienten castigados por intentar. Hay un hashtag incluso que usan que dice castigados por ser legales, por esperar su momento. Sí, entendemos. Sabemos que hay muchas personas que están esperando por la reunificación familiar de Cuba. Se hizo un anuncio claramente de que se habían retomado los casos de abril del 2017 y que se estaban terminando esos casos para que el consulado o la embajada comenzara con la nueva ronda de invitaciones. Hemos visto que está estancado. No hemos recibido ninguna comunicación de cuándo se van a retomar estas. Sabemos que, si no me equivoco, a partir de febrero o marzo, no sé si es desde abril, lo que sé es que en este año se hizo un anuncio de que se iba a mandar una nueva ronda de invitaciones. De invitaciones. De invitaciones, así mismo es. Pero hasta la fecha no tenemos ninguna información. Tenemos que seguir esperando hasta que la embajada nos dé una información de cuándo va a comenzar la nueva ronda de invitación. Y también vamos a aclarar esto de Junior. Si firmas o no tu deportación, si un juez la firma, te vas deportado. Junior, eso no fue lo que dije. Dije que tú puedes firmar tu deportación voluntaria. Tú puedes pedir ser deportado voluntariamente sin llegar a ese paso del juez. Si evidentemente, si un juez te firma la orden final de deportación, te vas deportado si tu país te acepta. Pero son dos procesos distintos. Vamos con esta otra pregunta. Dice aquí en la esquina de Michelito. Diga, diga, abogado. No, y aclaro que no es ni que si yo firmo mi deportación, la deportación la firma el juez. Ahora, si quieres una salida voluntaria, todavía se lo pides al juez. Y el juez es que firma la salida voluntaria. Ahora, si tú no quieres llegar a un juez, no quieres llegar a un tribunal y tú quieres manejar tu caso con el oficial de inmigración, tú le pides oficial. Yo me quiero ir. Ellos tramitan toda la papelería. Eso es diferente. Pero si no es, todo se hace a través del juez. Dice la esquina de Michelito. Saludos y bendiciones. Mi esposa aplicó a la residencia con migración por no tener corte. Ya hizo la huella, pero está al espera. En caso de tardar, ¿a quién se le puede pedir la revisión de la misma? No, no. Bueno, hasta ahora hemos visto que están trabajando súper rápido. Tendría que ser una demora excesiva. ¿Qué es lo que es una demora excesiva? Tú estás hablando que pasen más de ocho meses, doce meses, que es un estimado. Vuelvo y te repito los casos que he hecho en cuatro meses. Estamos hablando de ajuste cubano, pero vamos a suponer una demora excesiva. Va por doce meses. ¿Qué está pasando? ¿Me hicieron huellas? ¿No me hicieron huellas? ¿Dónde está mi caso? Se le pudiera preguntar al servicio de inmigración, pero habría que ver, habría que ver, obviamente, los tiempos de procesamiento en esa aplicación. ¿Me van a entender? Sí. Dice Brenda. Buenas tardes, Daniel. Saludos al abogado. Los que estamos con I220A sin fecha de corte, no tenemos la opción de cerrar corte porque no tenemos. ¿Qué hacemos? Si no tienen corte, no tienen corte. Si tienen I220A y quieren aplicar a la residencia, ahí donde voy, es una decisión personal. Es una decisión personal porque todavía el servicio de inmigración no se ha expresado o no ha dicho oficialmente que el I220A es un parol. Pero si usted quiere aplicar, usted puede aplicar y es muy posible que le digan que no. Pero con esto que hemos visto, con esto que hemos visto, mucha gente está aplicando ahora y vamos a ver qué va a decidir el servicio de inmigración en cuanto al I220A cuando la persona aplica a la residencia. Dice RS Family. Daniel, yo entre julio de 2022 comparó el sin fecha de corte ni asilo, pero no pude aplicar a la residencia el mes pasado porque no tenía los exámenes médicos listos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Entonces, no pasa nada, no hay expiración. Si ya tiene el año al día, él puede en seis meses, en un año puede aplicar. Lo único es que no va a tener documentación. El consejo en este caso es que busque su exámenes médicos lo más rápido posible para entonces aplicar a su residencia.